Mucho se ha dicho de la rivalidad entre Vanessa Claudio y Tania Rincón, quienes luchan por demostrar quién es la más atractiva para el público dentro de la emisión matutina. Y ahora la batalla llegó en forma de baile, y es que al parecer la disputa por saber quién es la más sexy en Venga la Alegría ya no es entre Ingrid Coronado y Vanessa Claudio. Ahora las dos más jóvenes del matutino de televisión azteca, Tania Rincón y Vanessa Claudio quieren saber quién es la más guapa y sexy. Por ello decidieron aventarse un reto de baile en pleno bautizo. Un video publicado en el canal de YouTube de Sergio Sepúlveda se puede ver cómo en el bautizo de Patricio, el hijo de Tania Rincón, las cosas se salieron de control, cuando comenzaron a bailar una canción de reggaetón mezclada con música electrónica. Y es que Vanessa Claudio tenía un equipo de chicas quienes la apoyaban, mientras que Tania organizó su propio equipo para armar una guerra de baile en plena fiesta, y así demostrar quién es quién en el baile y quién tiene más sensualidad. Inmediatamente los fans de ambas conductoras se enfrascaron en una discusión virtual, donde defienden a su favorita, y donde parece que es Tania Rincón quien puede presumir de tener más apoyo del público, y donde una vez más queda claro que Vanessa Claudio poco a poco ha ido perdiendo terreno entre los fans de Venga la Alegría. Y para ustedes, ¿quién de las dos es su favorita, Vanessa Claudio o Tania Rincón?